Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias, estos son nuestros titulares. Imputarán cargos a dos uniformados de la policía y el ejército nacional por la masacre de siete campesinos. Especial accidentalidad en el suroccidente colombiano, en Cali bajó la accidentalidad, no obstante van 13 mil accidentes este año. En deportes, Jerry Mina y la verdad de su paso al Barcelona de España. Ocho premios de periodismo conquista en el 2017 Telepacífico Noticias. Y al cierre desde las Tascas con una invitada muy especial. Buenas tardes, comenzamos nuestra emisión en este sábado 23 de diciembre. Hay noticia en el caso de la masacre de siete campesinos en zona rural y la imputación de cargos a dos oficiales del ejército y la policía. Con toda la información está Daniela Martínez de Telepacífico Noticias. Buenas tardes, yo los saludo desde el sur de la ciudad de Cali y esta es una noticia en desarrollo. Se trata de la imputación de cargos por parte de la fiscalía a dos oficiales por la muerte de siete campesinos en Tumaco, Nariño. Los implicados son el comandante del Núcleo Delta de la Policía Nacional y el comandante del Pelotón Dinamarca 1 del Ejército Nacional. Los cargos que se les imputarán son los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado. Tras las investigaciones por parte de la policía judicial con base en los elementos probatorios, evidencias fiscales e información legalmente recolectada, el grupo de fiscales tomó la decisión de citar audiencia para la imputación de cargos. Las audiencias se realizarán en la ciudad de Paso y están a la espera de que se programen las fechas. Esa es toda la información desde el sur de la ciudad de Cali. Les informó Daniela Martínez Manzano para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Daniela. Vamos con nuestro informe especial descentralizado regional. Recorrido por la accidentalidad y cómo mientras en Cali bajaron los casos, en Pasto y Quibdó aumentaron. Vamos con nuestro director, Óscar López Noguera. Informe especial. Accidentalidad en el suroccidente colombiano. Salud especial a los televidentes de Telepacífico Noticias. Bienvenidos a este recorrido por un tema, como es el tema de la accidentalidad. Me acompaña el secretario de Tránsito de Cali, el doctor Juan Carlos Orobio. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Óscar, por esta invitación. Un saludo especial a todos los televidentes. Al 30 de noviembre, ¿cuántos accidentes se habían registrado en Cali? Al 30 de noviembre llevamos 13.200 accidentes. Pero yo sí quiero comentar que eso es 6.5 por ciento inferior a lo que llevamos en el 2016. Yo creo que este año nos deja como buena noticia que hay un cambio en la tendencia en la accidentalidad. Hay una disminución del 6.5 por ciento en la totalidad del accidente. Son mil accidentes menos. Pero es mucho más grato decirte que los muertos, las víctimas fatales de los accidentes de tránsito vienen bajando también. Por primera vez en mucho tiempo disminuyeron. Tenemos 22 muertos menos, 22 vidas que se salvaron gracias a la estrategia y las accidentes de tránsito. ¿Cuánto subió en el 2016? En el 2016 hubo 321 víctimas fatales en todo el año. Y en este año llevamos 299. O sea, eso todo obedece a una serie de estrategias y sobre todo de medidas que se han podido adoptar en el tema del control y el autocontrol también de los conductores. Sí, nosotros hemos trabajado en una modernización de la secretaría. La transformamos en una secretaría que pensara más en la gente y no tanto en los vehículos. Ya regresamos con el doctor Juan Carlos Orobio, el secretario de Tránsito de Cali. Veamos qué está pasando en materia de registro de accidentalidad en ciudades como Pasto. Un reciente estudio en los 64 municipios de Nariño indica que de enero a octubre en este departamento las muertes en accidentes de tránsito, en especial de conductores de motocicletas, aumentó. 1.262 accidentes, de los cuales han salido víctimas mortales, hemos tenido 188 víctimas mortales. El municipio de Pasto es el que más accidentalidad nos está aportando en este momento por ser la ciudad capital y la movilidad más alta. Las horas más accidentadas en el departamento prácticamente es en horas de la tarde noche, digamos lo de 5 a 10 de la noche. Y en los primeros turnos que llamamos nosotros de policía prácticamente amaneciendo. Muy bien, continuamos con este especial sobre la accidentalidad. Muchas gracias a Winston Viracalchán, nuestro corresponsal, por este completo informe de lo que es la accidentalidad en Pasto, la capital de Nariño. Doctor Juan Carlos, el tema ya usted nos dio la buena noticia, se reducen los accidentes, se reduce la mortalidad. ¿Dónde está el talón de Aquiles? ¿Dónde está el tema que todavía falta? Y los reivindicadores muestran que es el más complejo del tema de accidentalidad en Cali. Yo creo que lo más complejo que se nos viene presentando definitivamente es el comportamiento humano. Está claro que buena parte, un 95% está demostrado en cifras internacionales que los accidentes de tránsito dependen del comportamiento humano. A partir de este momento tenemos que empezar a poder salir también cuidadosos a los peatones. Ya presentamos que hay las mismas víctimas de motocicleta y de peatones, dada la reducción que se abre. ¿Cuántos se registraron este año? ¿Se han registrado hasta el 30 de noviembre? Hasta el 30 de noviembre llevábamos 105 peatones. Me imagino que muchos de los casos también porque no utilizan los puentes peatonales, por ejemplo. Eso lo veo uno muy común en Cali, que hay cruces en la primera, en la 14, en fin, que la gente no utiliza el puente peatonal. Sí, pero también en muchas vías locales donde el conductor del vehículo no respeta la presencia de peatones en la vía. Muy bien, veamos qué está pasando en Quibdó, la capital de Chocó, con nuestro corresponsal Cristian Cuesta en este especial sobre la accidentalidad en el suroccidente colombiano. Este es uno de los puntos críticos que más se registran en pleno centro de la ciudad de Quibdó. Una cámara que está enfrente mío ha registrado los múltiples accidentes que aquí se registran. A veces se presentan porque nadie sabe quién lleva la vía. Desde el 2014, la Cámara de Seguridad de un establecimiento comercial ha grabado la racha de accidentes que habitantes como Lucy Bargüen han presenciado constantemente. No le importa si llevan niños, son ancianos, y eso es al día como tres. ¿Por qué cree usted que se presenta eso ahí? La imprudencia de los que están manejando, que yo creo que no deben de saber las normas de tránsito. Como estas son múltiples las esquinas que en Quibdó revisten peligrosidad. En los últimos tres meses, las estadísticas de accidentalidad han aumentado. Las muertes por accidentes de tránsito, lo que ha ocurrido desde el 2017, se nos incrementó en un 37%. Y precisamente por eso tomamos la determinación de que toda la ciudadanía que utiliza este tipo de vehículos para su desplazamiento debe utilizar el casco de seguridad. Las autoridades han incrementado los controles, y más en esta época de Navidad, exigiendo papeles y respeto por las nombres de tránsito. Sería bueno por la reducción de los accidentes. En esta ciudad, el medio de transporte más usual es la motocicleta. Desde Quibdó, Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Secretario de Tránsito, vemos las cifras de Cali comparadas a otras regiones, y lo importante es disminuir, pero sobre todo no bajar la guardia. Nosotros, a partir de crear un observatorio local de seguridad vial, el primero que se crea en el país, tenemos plenamente identificados los sitios de accidentalidad, los corredores donde se presenta la mayor accidentalidad. El día de mayor accidentalidad en Cali, ¿qué muestran los indicadores? El día de mayor accidentalidad es el lunes. ¿Y la hora de mayor accidentalidad en Cali? Las horas de mayor accidentalidad son las horas de la mañana. ¿Pero no sale todo el mundo para el trabajo? Cuando sale todo el mundo y cuando hay mayor cantidad de tráfico concentrado en un momento dado. Esas son las horas de mañana. Gracias, secretario, por estar aquí en Telepacífico Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial para todos los televidentes. Una feliz Navidad y un próspero 2018. Muy bien, muchas gracias al secretario de Tránsito. De esta manera cerramos este recorrido, este informe especial por el tema de la accidentalidad. Ya vimos los indicadores en tres de las capitales y también estaremos muy atentos a lo que ocurra en las ciudades intermedias y en otras ciudades del departamento y de toda la región. La información con Óscar López Noguera en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Óscar, por este completo informe. Primera pausa en esta emisión de sábado al mediodía y los dejamos con el mensaje de Navidad de Telepacífico Noticias para todos ustedes. Navidad es época de ofrecerle nuestra gratitud a quienes han creído en este proyecto. Gracias a todos aquellos que han construido junto a Telepacífico Noticias una historia más cerca de la región. Gracias, Feliz Navidad y que el 2018 sea un año exitoso, bendecido y en paz. Les desea Telepacífico Noticias. Ahora ustedes deciden cuáles se van a la selección ideal de las más bellas y talentosas votando en nuestro canal de YouTube Telepacífico Noticias por sus preferidas. Nuestros noticieros del 30 y 31 de diciembre y del 1 de enero. Les contaremos cuáles son las 11 más bellas y talentosas del año. Con figuras del fútbol como el delantero oriundo de Buenaventura, Harold Mosquera, pieza fundamental del título de Millonarios. Mi nombre es Harold Santiago Mosquera Caicedo, 7 de febrero de 1995, tengo 21 años, nací en Buenaventura, en Dependencia, en segunda etapa. Mi familia, agradecido siempre con ellos por el apoyo, son muy buenas personas. Desde muy chico mi mamá, mi hermana, siempre me han apoyado, mi papá, los equipos allá. Ya recuerdo tanto de cuando tuve un momento difícil que me volví a Buenaventura. Mi papá me dijo, por ejemplo, en la escuela de Christopher, mi papá me dijo, mijo, ¿cómo se sentiría en el frío? Le dije, uy, pa, ¿qué es lo que me dice eso? No, pues yo no sé. Le dije así, sonriendo. El mío, no, mi hija, es que le toca ir a hacer unas pruebas a Millonarios, a su equipo. Yo no, qué hincha de Millonarios. Y yo, uy, ¿cómo así? Uy, sí. Y conocí al profesor Ney, que me sirvió de mucha ayuda, que fue el que siempre me preparaba, me iba ayudando. En el 2014 ya vine más maduro, pude mejorar más. Y ya en el 2015, que fue un año de éxito, de gloria, de triunfos, donde pude hacer un muy buen torneo, donde pude madurar mucho más, donde pude quedar goleador, donde tuve un año, mejor dicho, de muchas bendiciones, gracias a Dios. Pausa y tendremos en el siguiente bloque las tascas de Telepacífico Noticias y los dejamos con la invitación al concurso de fin de año de Telepacífico Noticias. Ahora ustedes deciden cuáles se van a la selección ideal de las más bellas y talentosas votando en nuestro canal de YouTube, Telepacífico Noticias, por sus preferidas. En nuestros noticieros del 30 y 31 de diciembre y del 1 de enero. Les contaremos cuáles son las 11 más bellas y talentosas del año. Continuamos con Telepacífico Noticias. Ocho premios en el 2017 obtuvo nuestro noticiero y los cuales compartimos con ustedes que con su audiencia son el premio más importante. El Colegio Nacional de Periodistas le otorgó al director de Telepacífico Noticias, Oscar López Noguera, el premio como mejor cronista del año por sus diferentes reportajes y crónicas en nuestro noticiero. Con este se completan ya ocho premios en el 2017, como lo son el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de Televisión, dos premios Alfonso Bonilla Aragón, un premio Alcón de Oro de la CBC con el mejor trabajo de periodismo ambiental, el premio al talento y la moda Vallecaucana, las condecoraciones como la medalla Raúl Echavarría Barrientos del Consejo de Cali y el premio Adicómex por su carrera periodística. Estos premios significan para Telepacífico Noticias un mayor compromiso con la teleudiencia y el apoyo que cada fin de semana y festivos nos brindan. Nos vamos a las tascas de Telepacífico Noticias con Gina Ospina, quien está con la cantante Lucele, y los esperamos esta noche en Telepacífico Noticias a las 8 y 30. Adelante Gina. Las tascas de Telepacífico Noticias. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial televidentes en el Gato Tejada, al oeste de Cali. Bienvenidos a las tascas de Telepacífico Noticias. Y hoy les tenemos una invitada muy especial y muy querida por todos los colombianos. Les estoy hablando de la reina de la cumbia. Lucele, bienvenida a las tascas de Telepacífico Noticias. ¿Estás trabajando en un proyecto para traerle a los caleños en esta feria lo mejor de la cumbia? Hola Gina, ¿cómo estás? Un saludo antes que nada a todos los televidentes. Estoy súper contenta de estar aquí en feria porque vengo con todo el voltaje, con la propuesta cumbia viva. Así que voy a estar en ferias de Cali alternando con el maestro Pastor López y Lisandro Mesa. Si el amor desata locuras... Bueno y ahorita en enero también estás trabajando para tener algo más, una sorpresita, algo que nos puedas decir de este proyecto que se viene para enero 2018. Claro que sí, estamos preparando justamente algo como dices tú. Se llama una canción preciosa que la hicimos de la mano del productor Juan Vicente Zambrano y se llama Algo en mi mente. Bueno Lucele, un gusto tenerte aquí en las Tascas de Telepacífico Noticias. Gracias, gracias Gina igual por el espacio, por brindarme la oportunidad de compartir con todos los colombianos mi historia, mi vida y cumbia viva, pa' bailar y gozar. Bueno, ustedes acaban de ver una mujer hermosa y además talentosa, la reina de la cumbia. Así nos despedimos nosotros desde el oeste de Cali en el Gato Tejada. Sigan ustedes en estudio con más información. Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!